Paisanos, hoy se cumplen dos meses de ausencia de nuestros 43 estudiantes normalistas y la lamentable pérdida de seis personas, entre ellos David Josué García Evangelista, joven deportista del equipo de fútbol Los Abispones, ausencias y pérdidas que nos duelen. Así mismo, se cumple un mes desde que asumimos la responsabilidad en causar las acciones de gobierno de nuestro Estado y coadyuvar en los esfuerzos para que todos los jóvenes desaparecidos de la norma rural de Ayotzinapa, Raúl y Cidro Burgos, aparezcan con vida. Durante estas semanas hemos tenido, hemos tendido puentes de comunicación y cooperación con familiares de los jóvenes normalistas e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEJ. Hemos expresado a los familiares de los desaparecidos nuestro profundo pesar y nuestra más amplia solidaridad. No nos gana el afán mediático ni protagonismo alguno. Tenemos claro cuál es nuestra responsabilidad. Lo que procuramos, igual que todas y todos, es que se haga justicia y que Guerrero regrese a la normalidad democrática. Reiteramos que la voluntad y vocación de este gobierno es de diálogo y de paz. Estamos convencidos que el único camino para construir una sociedad distinta y mejor es el diálogo y el entendimiento, porque juntos podemos.